De Maracaibo salieron dos palomitas volando A la güera volverán, a la güera volverán Pero a Maracaibo cuando De Maracaibo salieron dos palomitas volando A la güera volverán, a la güera volverán Pero a Maracaibo cuando María me dio una cinta y Rosa me la quitó A María pello con ella porque Juana se enojó María me dio una cinta y Rosa me la quitó A María pello con ella porque Juana se enojó Ya se enojaron las cuatro que son las que quiero yo Amalia, 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 Amalia Rosa Esa es la que yo me llevo, esa es la que yo me llevo Por ser la más buena musa Amalia, 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 Amalia Rosa Esa es la que yo me llevo, esa es la que yo me llevo Por ser la más buena musa Toma niña este puñal, ábreme por un costado Pa' que veas mi corazón, pa' que veas mi corazón Con el tuyo retratado Toma niña este puñal, ábreme por un costado Pa' que veas mi corazón, pa' que veas mi corazón Con el tuyo retratado María me dio una cinta y Rosa me la quitó Amalia peleó con ella porque Juana se enojó María me dio una cinta y Rosa me la quitó Amalia peleó con ella porque Juana se enojó Y se enojaron las cuatro que son las que quedo yo Amalia, 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 Amalia Rosa Esa es la que yo me llevo, esa es la que yo me llevo Por ser la más buena mosa Amalia, 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 Amalia Rosa Esa es la que yo me llevo, esa es la que yo me llevo Por ser la más buena mosa Amalia, 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 Amalia Ese es la que yo me llevo, esa es la que yo me llevo Por ser la más buena mosa Amalia, 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 Amalia çok Esa es la que yo me llevo, esa es la que yo me llevo Por ser la más buena mosa Juana me lo prometió, también se lo pedí a Rosa Pero Amalia me lo dio, pero Amalia me lo dio y no pienso en otra cosa Amalia, 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 Amalia Rosa Esa es la que yo me llevo, esa es la que yo me llevo por ser la más buena Rosa Amalia, 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 Amalia Rosa Esa es la que yo me llevo, esa es la que yo me llevo por ser la más buena Rosa Amalia, 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 Amalia Gracias por ver el video.